Llegamos a ustedes con información que impacta en sus vidas diariamente. Suscríbete a Mundo Hispánico, noticias relevantes de último momento, actualidad sobre inmigración, historias exclusivas, una fuente confiable a solo un clic. Suscríbete, lo que necesitas saber. Vamos en vivo. El susto de su vida fue lo que se llevó una vecina residente en esta localidad de Chambly. Luego de que en horas de la noche despertara y sintiera la extraña presencia de un sujeto en su habitación. Según reportaron las autoridades de la ciudad de Chambly, el pasado 10 de marzo, un individuo irrumpió en la vivienda de la mujer, ubicada en el bloque 3800 de Longview Drive, a través del garaje. En el interior de la residencia dormía la propietaria con un menor. Según el reporte de la policía, el sujeto comenzó a masturbarse en presencia de la mujer. La mujer logró forcejear y sacarlo de la vivienda. Sin embargo, el individuo huyó. Una vez tuvimos la descripción del sujeto, difundimos su retrato hablado entre la comunidad y nuestro cuerpo de oficiales. Uno de nuestros oficiales lo vio y realizó que alguien había detenido anteriormente. Tenía las mismas características que el sospechoso. Fue entonces cuando las autoridades dieron con el sospechoso y procedieron a detenerlo ayer 20 de marzo, en su misma residencia, que justo estaba ubicada frente a la vivienda donde ocurrió el suceso. A Walter Morales Roblero se le presentaron cargos por escalamiento de morada y por fisgonear en una vivienda ajena. La policía también informó que Walter Morales permanece detenido en la cárcel de Dicap y que podría pasar a custodia de inmigración. Desde Chambly, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.